...del pasado industrial de Málaga, la ciudad conserva varios edificios... ...que nos dan la idea de la importancia del sector hace años... ...uno de ellos es la Real Fábrica de Tabacos... ...que hoy está destinada a varios usos. Son 11 edificios que albergan entre otros dependencias municipales... ...y el Museo Automovilístico de Málaga. Para los que nos gustan los coches es algo así como le digo. Vamos a visitarlo. El museo cuenta con más de 90 piezas que son parte de la colección... ...de Joan Manuel Magaláes, coleccionista portugués que inauguró el museo en el año 2010. Los fondos de la colección se agrupan en 10 espacios diferentes... ...con temáticas tan variadas como el Art Deco, los coches populares o los coches de sueño. Impresionantes telancias duras. El museo también realiza visitas para alumnos de 4 a 18 años... ...en los que a través de diferentes actividades y talleres... ...les inculcan los principios básicos en seguridad vial y la sostenibilidad. Estoy con Laura Vivas, que es la responsable de comunicación del Museo Automovilístico de Málaga... ...y cuéntanos Laura, ¿qué destacarías del museo? Pues principalmente en el museo lo que se destaca es el concepto del museo... ...en sí, es un concepto muy diferente y rompedor ya que no es solamente un museo de coches. Vamos a hacer un recorrido por la evolución del automóvil acompañados de la alta costura... ...con grandes diseñadores, pero también vamos a ver arte contemporáneo... ...con lo cual es una visita muy, muy completa y muy entretenida. Pues muchísimas gracias Laura y vamos a continuar viendo el museo. Y desde el museo, en apenas 3 minutos, estaréis en el Paseo Marítimo Antonio Banderas... ...donde disfrutar de un agradable rato junto al mar. Bonito, ¿eh? Chicos, os veo pronto. Lobby Málaga. ¡Gracias!